Bueno Sil, creo que me contés en Caídos del Mundo, como mamá de Gabriela, hay una parte en la cual vos estás en el auto buscando a tu hija y tenés que salir por la ventana. Queremos saber cómo se hace una escena. ¿Cómo hiciste esa escena? Caídos del Mapa, que también Caídos del Mundo tenés que digas porque es como el mapa. Sí, que estoy saliendo de por la ventana, es que es gracioso, bueno, nada, me ayudaron. Me ayudaron a salir, salí por la ventana normalmente, pero bueno, se grabó como de poquito, me iban empujando. De adentro, para los que no vieron, quedó puesta para arriba, o sea, salió por la ventanita, quedó por ahí arriba. Por suerte el cuerpo me pasaba, el cuerpo me dio para que me pase, pero después lo último me empujó. Me parece que estaba con Marcelo Sabiñón, el actor que hacía el papá también de otro de los personajes. Y ahí sí, me empujaron un poquito. Lo logré. Y cuál fue, a ver, esto en todo ámbito, digamos, cuál fue el carácter que más te costó, o sea, el perfil que vos tuviste que actuar, tanto de, vamos a decirlo así, pero de cheta, de una persona capaz, romántica, drama, tristeza. Y ella pasó por los dramas. Sí, sí. Y se ponía franchela, comedia, comedia, sketch, sketch, sketch. La mamá de Susana Jiménez, donde ella hacía, viste, Jennifer, llamame, te llamo, me llamás. Así como comedias. Y después drama, bueno, sí, en su momento, bueno, hace poco hice signos con Julio Chávez, y después en su momento había hecho Nueve Lunas, que era un ciclo con Cecilia Roth y Oscar Martínez, donde también es un personaje dramático. Digo, a mí me encanta cuando me llaman para ser variante. Yo ahora meto otra novela que también hemos hecho, que es Floricienta, esta vez. Seria. Seria. Después hubo un chiquititas que yo abandonaba a mis hijos, que yo los abandonaba y los venía a buscar. Un chiquititas que había trabajado Darío Grandinetti y Grecia Colmenares. Y Casiángeles también. Y Casiángeles también. Con Estefano. Y ahí también, ahí también. En dos me tocó que abandonar a los chicos. Con lo buena madre que yo, que no se diga. Bueno, digo, sí, me pasó. Y me encanta. Digo, no hay nada que me haga demasiado ruido porque, la verdad que me encanta trabajar la diversidad. Me parece que para el actor poder hacer comedia, tragedia, me encanta. Estoy muy entrenada por el teatro, me parece. El teatro te entrena mucho. Pregunta, te hago. Cuando yo te hago un personaje para hacer, ¿le pones mucho de tu vida cotidiana o lo creas para la actividad? No. No, yo lo creo. Lo creo absolutamente. No tiene que ver con mi vida cotidiana. Pero sí lo que hago es, siempre uno toma cosas de la vida de uno. Digo, si alguna vez sentiste mucho odio por algo o por algo que te pasó, no hace falta que sea por alguien, por ahí tomas eso si es un personaje que tiene que ser, que vive en el odio. Entonces lo desacervás. Esta sensación que tuviste. Claro. Pero no es que tú. Claro. Lo que pasa es eso, de parte haces terapia que viene divino. Digo, es como tomar cosas de la vida de uno y agrandarlas o cambiarlas para crear otra cosa. Siempre los sentimientos alguna vez los pasaste. Tuviste. Así que. Pero en signos. Que viste fiscal como pedante. Corrupta. Corrupta. Burócrata. Y comilona. ¿Cómo llevaste eso? Porque vos, nada que ver, sos simpática, sos genial, pero ¿cómo llevaste ese papel? Porque uno toma también algunos aspectos de uno. Digo, yo puedo ser muy simpática, pero tengo mis días de alunados. Entonces digo, ¿qué pasa si esta mina vive alunada? No le gusta lo que hace. Le es un plomazo ir a laburar de eso. Me parece como que... Ahí está. Ahí está. Entonces me parece que es tomar eso. Es acervar esa parte de uno. La comilona me sale fácil porque me encanta comer. Entonces eso no me fue difícil. A mí me pasa cuando te veo en alguna novela o en alguna ficción. Bueno, creo que vuelvo a nombrar porque me acuerdo ahora esta. Floricienta estabas en Lacia. Cuando te ponen Lacia, es mala. Es verdad. Lacia es tan mala, salvo la mamá de Susana Jiménez que era Lacia y era muy simpática. De hecho, en Casi Ángeles también estabas Lacia cuando abandonaste a los papeles de... Últimamente se ve que hago... Bueno, ojo, la fiscal de ahora tenía rulitos también, ¿no? Bueno, sí. Pero si Lacia es mala, Lacia la pone... Porque yo sé que me hace como más seria. Eh... A mí en una época me encantaba Lacio porque era la única posibilidad de estar Lacia en mi vida. Que me hagan Lacio todo el tiempo y yo que tengo mucho rulo era divino. Ahora a esta altura que estoy más cómoda con los años me gusta más que salir directamente así. Directamente así. Es más divertido. Llegar dos horas antes solo para el pelo, ¿viste? Ahora digo, vamos, lleguemos solo para el maquillaje, claro. Pregunta que tenemos dudas con él también. ¿Cómo fue el tema de esta marquesina? Porque es como muy jugada, son tres mujeres embarazadas. Sí. Ya hicieron ustedes, se sobremontó, obvio. Sí, se sobremontó. Sí, se sobremontó, los cuerpos no son nuestros, lo lamento porque la parte trasera de mi personaje es divina, la de la foto, me encantaría tenerla en la vida real pero no es. Ustedes sigan creciendo que sí, porque a mí me da mucha ilusión que lo crean. Sí, se sobremontó. Pero está viste que es inquietante la marquesina. La verdad es muy linda. Ahora, el cuerpo de Santiago Camaño es de él, ¿eh? Quiero que sepan. Miren que hay un actor, varón. La Patricia Chegoyen, Viviana Sacone y Santiago Camaño y Santiago Camaño es su cuerpo. Es todo su cuerpo, no es montaje. Y vos, las chicas, bueno, en este caso vos, que vas caminando por la calle y ves tres. Ay, nos pusieron mucha luz. Y ves tres. Y te ves ahí con un cuerpo desnuda, embarazada, desnuda. Sí. ¿Te resulta chocante? ¿Te apudó? Sí. No, no me da nada. Tal vez ya sé que no es mi cuerpo y además me parece que uno se escuda en el embarazo. Me parece que esta cosa de que esté embarazada y algo que, si fuera un cuerpo desnudo, solo, me daría cosita. Pero me parece que, al estar embarazada, me da como una cosa, ¿no? Que tiene cierto grado de ternura, me parece. ¿Televisión? ¿Tenés pactado algo? No lo puedes contar mucho. Siempre, nunca pueden contar. Viste que nunca podemos contar. No. Igualmente, televisión en este momento, no. Lo que tengo es cine. Estoy por filmar una película, que la directora es Chris Nicholson. Bien. Que creo que es una coproducción, creo, porque hay algo del Brasil. Así que empiezo ahora como después del 18. Y después hay otra que esa sí no la puedo contar porque esa todavía no la cerré. Está bien. Pero él sí. Está como cine y teatro me viene ahora. Como consejo, lo voy a nombrar porque lo conocíamos. Alejo, mi productora, que fue el productor también de la novela de la Domina. Oh, la Alejo. Capo, capo total. Él nos dice, no cuentes nada, no cuentes nada. Nunca te dejan contar hasta que no... A mí no me preocupa. Yo no soy muy así como cabalera con eso. Yo cuento, pero cuento cuando de verdad está cerrado algo. No porque no salga, sino porque digo, uy, no sé si quiere la gente que lo cuentes, la producción hasta que vos no cerrás o no cierre a otra gente. La película es crisis porque ya está. Cuando le conté que veníamos... Bueno, que él sabe todas las notas que se hacen. Y me dijo, ay, decile que me acuerdo de ella porque siempre sabía la letra. Bueno, me hacía vergar en el piso. Por favor. Invítalo al teatro. Venite al teatro. A Brasil. Está más lindo que estés en Brasil. Claro. Quédate ahí con esas playas. No vengas al teatro en verano. Vení en invierno. En junio viene. Así que cuando venga... Para mi cumpleaños, el 18 de junio. Venimos con la torta acá. Ay, qué lindo, sí. Para comer. ¿Qué le voy a decir? ¿A qué está pasando? Nuestra asistente divina, Jorgelina, está pasando. Que hace señas como diciendo... Prosa. Jorgelina. Nada, pero bueno, nada. Le voy a decir algo más. ¿Al teatro? Una última preguntita. Sí, una última pregunta. Vamos. Escalofriante. Esta es escalofriante. A ver. Siempre te voy a la duda. Tenemos la duda. Sí. Tienes miedo, ¿no? Para el momento. A ver. Cuando hay una cena romántica, hay un beso. Sí. Nosotros de afuera vemos un beso apasionante. Cuéntanos. ¿Cómo es el beso realmente? Porque es un... Yo te voy a ser muy sincera. Si tu compañero te gusta, es fácil. ¿Te gusta, Guillén? Es la pregunta que queríamos saber. Ay, no me pongas en este compromiso. Es un gran actor. Vamos a decir eso. No me pongas en este compromiso. ¿Vos dijiste? No, no. Lo digo en general. Lo digo en general. Te gusta, me refiero. Que te gusta, que sea agradable. Me refiero no a que te guste solamente como hombre, sino que sea agradable, divino, etc. Es como fácil. Y, viste, puede ser verdadero. Esa confianza que hay. Confianza total. Ahora, si no tenés tanta buena onda, o si... La escena cuesta. Me ha pasado. Sí, qué difícil. La escena cuesta. Yo no voy a dar nombres, pero me ha pasado. No de nombre. No en estas producciones de Chris. No, no. Me ha pasado. No, no, de verdad, de verdad. Con sinceridad lo digo. Si no en otras que he hecho. Ay, Dios mío. Son buenos besadores lo de Chris. No, lo de Chris, Chris elige buenos besadores. Eso... Chris te lo agradecemos. Son buenos besadores las actividades contentas. Hablando bien de Chris, digamos que Chris tiene un equipo de producción increíble, que trabaja bien. Además, elige bien de verdad, ¿no? Porque yo ya trabajaba ahí. Pero digo, elige muy bien, Chris. Elige muy bien. Estoy pasando un solo. No, un beso grande a Chris Morena, que es una genia. Un beso, Chris. Y el beso? El beso. Ya sigo con el beso. Ya sigo con el beso. Ya sigo con el beso. Sí. ¿Alguna vez te tocó una persona que bese mal? Tipo Loro, no sé. Un beso que no es tan personal y que... Y que así es... Sí, me pasó. Sí, me pasó. Que termine la escena por el amor del corte. Sí, sí. Me pasó. Es difícil. Y lo que uno tiene que tratar de hacer como buen profesional es que no se note eso. O sea, decir, bueno, le pongo yo un poco de garra si el otro no pone nada, como para que... Porque lo importante es el espectador, no uno con el beso. Claro. Claro, sí, me ha pasado. Es como... Con las producciones de Chris, lo vuelvo a decir. La dejamos libre aquí. No, de verdad, de verdad. Claro, pero ¿nos ha pasado a mí una novela en la que estuve? No voy a decir cuál porque... No, digamos. Que la actriz en un momento le dijo al director, cortá. Cortá. Cortá, Matías. Claro. Cortá te lo pido, papá. Claro. Cortá, pero... Esas cosas pueden pasar. ¿Qué va a ser? No es fácil. Las escenas de sexo y las escenas de besos no son fáciles. ¿Qué escenas de sexo es difícil? Muy difícil. Vos lo dijiste. Yo te lo pregunto. Muy difícil. Si tenés buenos compañeros, me tocó que en la película La Fuga, que dirigía Mignona... Eh... Sí, ¿no? Ah, que no me acuerdo. Eh... Me salió... Bueno, director de La Fuga. Mignona. Mignona. Este, sí, sí. Si me dijís iba a decir Mignona, iba a decir Mignona. Estoy mal. Eh... Que la hizo con Alejandro Aguada. Que yo tenía un desnudo y tenía una escena como medio difícil. Y la verdad que teniéndolo a un gran director y a Aguada, que es un gran compañero, fue como fácil, viste. O sea, una escena de sexo tenés millones de gente que están mirándola, lúcelo. O sea, como imposible que pase nada. Concentrarte, nada. Concentrarte, nada. O sea, que si sale bárbaro, genial. Pero son difíciles. Son de mucha concentración y mucha entrega, viste. Bueno, la gente tiene que creer que todo lo que pasa es verdad. Si no, no sirve. Si alguien dice, oh, mirá que por lo famoso no se nota. ¿Qué está pasando de verdad? No va. No. Tiene que haber creído la escena, la verdad. Hay que ser muy profesional para hacer eso. Me parece muy difícil eso. Y por último. Sí. A toda la gente que está viendo, decíme cuándo pueden venir. Ah, qué hermoso lo que me dicen. Gracias por permitirme esto. Bueno, la obra 3, que está en el Teatro de Multiteatro, que queda en Corrientes y Talcahuano. Pueden venir a verla de miércoles a domingos, 21 horas. Y los sábados, dos funciones, 21 horas y 23 horas. No se la pierdan. Se van a divertir. Les va a dar mucha ternura. Es una obra muy inteligente que la van a pasar muy bien. Mis compañeras Patricia Chegoyen, Viviana Sacone y mi compañero Santiago Camaño están geniales. La dirección es de Corina Fiorillo, que es una gran directora, gran directora, que está llegando a Calle Corrientes y que ya estuvo en el Off, en San Martín, en Cervantes, con muchos éxitos. La obra es muy inteligente y la producción es de Adrián Bass y Maxi Pita, que son dos grandes productores que tenganlos en cuenta, porque les aviso que son nuevos y golazo total. Bueno, la verdad es que no se la pierdan. Ustedes la van a ver hoy. Vamos a ver hoy. Después me gustaría que hagan una notita, ustedes dos, diciendo un pedacito de esto. Hola, 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 hola. Y le conté también que veníamos, mandale un beso, está todo bien. No, le manda. Bueno, yo te pregunté cómo componías tu personaje, porque ella, Floricienta, tiene mucho de ella. Sí, qué lindo. Todo, ¿no? Muy angelada. Hay algo que quiero que lo cuentes vos, que tiene que ver con Floricienta y con tu vida personal. Ah, qué lindo, también me están dando el pie para todas cosas lindas. Sí, porque mientras yo hacía Floricienta, que yo sea la mamá de Berber Gandini. Olivia era. Olivia se llamaba. Es un texto que escribía en ese momento Floricienta Gabriela Fiore, que yo la conocía. Digo todo esto para lo siguiente. Yo quedé embarazada, estoy por grabar una escena, y mientras tanto estaba pensando qué nombre ponerle a mi hija, que ya sabía que era nena. Y cuando estamos justo, el director le dice, acción. Y a mí me toca decir, Olivia, vení, Olivia. Y cuando estoy diciendo Olivia, digo, Olivia, Olivia, es un nombre maravilloso. Olivia. Ya, ya, ya. Entonces, inmediatamente le dije a Brenda Gandini, le voy a poner Olivia a mi hija. Y la llamé a Gabriela Fiore, al autor, y le dije, le voy a poner Olivia, que es el nombre que escribiste para el personaje. Así que, mi hija Olivia sabe que su nombre viene de la ficción. O sea, que qué otra cosa podía estar haciendo Olivia en este momento, estudiando teatro. Genial. Aparte, ese personaje de Brenda Gandini es divina. Ay, hermosa. Es uno de los primeros trabajos que hizo Brenda. Lo primero. Ah, lo primero era. Ay, qué hermosa. Bueno, esa hermosa, pero chiquita también tenía un candor hermoso, hermoso. Era. Ese ojo que tenías que ir para elegir gente, también. Ese ojo así. Viste que cuando ella. Biónico. Ella cuando ve algo. La mujer biónica. Ahí está. Biónica. Ahí están todos los talentos que tiene, ¿no? Sí. Digo que Lali Espósito, sin embargo, lejos. Oh, Dios mío, sí. Lali Espósito. Te voy a contar una cosa. Te voy a contar públicamente hoy. ¿Ves? Están ahí Espósito. Lali, que está en medio enojada, entre camillas, también. Él, con quién está enojada. Esteban, tiene cuatro clubes de fans. Ya. Y una mierda de él. Ya lo siguen las chicas. Está como loco. ¿En serio? Y una de ellas son las fanáticas de Lali. Y entonces me mandó un mensaje otro día y me dijo, che, decíle que me dejen de sacar los fans. Pero nada, está todavía Lali. Está todavía. Para que no se me enojen. No. Porque nombraste a las de Lali, a nosotras. Nombraste. Nombraste. Nombraste a todos. Las Stu Reiliters. Muy bien. Las Reinas de Stu. Las Loquitas por Stu. Y Amor por Stu Israel. Punto Israel. A todas. A todas. Gracias por acompañarnos siempre. A él y al producto. Y un beso enorme a Lali también, que no se enoja. Me dijo, está todo bien. Que es divina. Y que la verdad que las felicito por esa carrera que tiene. Que es calentosísima. Que llegó. Yo me digo todos los recitales antes de que haga esperanza mía. A todos. A todos. A Bolivia le encanta. Así que... Es el target que... Wow. Ahí tenés un talento. Si bien no está hoy con ella, es un talento que es morena. Claro. Bueno, Cristian, mandamos un beso. Un beso a todos. Y un beso a todos. Nos vemos en la próxima Séptica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tres, tres, tres. Un beso a todos. Tres, tres, tres. Un beso a todos. Un beso a todos. Frente a todos. Un beso a todos. Gracias.